Hoy, vuestro streamer de Variety de confianza, se ha comprado la Play 5, la tengo aquí Es un bichardo, es un mastodonte, que flipas, es muy grande Let's go, Demon S Souls, no he jugado a ninguno nunca en mi vida Y ya me ha dicho que es un juego que voy a estar pillando A ver lo que es, déjame hablar, el directo es mío, no sé Ya me han dicho que es eso, que esto es pillar y pillar y pillar y volver a pillar y volver a pillar y así continuamente Así que vamos a ver qué es lo que pasa Pulso cualquier botón, muy bien Uy, como vibra tú, ponemos un contador de muertes Joder, es que lo voy a tener que estar victorizando cada nada Los Souls se juegan con contador siempre, vale Pues uno, no, no, un cero, un cero, que ese gilipollas que aún no me han matado No, yo ya vengo ya preparado para morir, ¿sabes? Un cero, un cero, ¿estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Si es tu primera vez, ponlo offline, vale, 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 me quedo con ese mensaje Online es más difícil, offline, ya está, no necesito más Buah, sí, así, le vamos a hacer un desperdicio a este tío Pobrecito ¿Me puedo cambiar el pelo antes? El pelo, pelo, vamos a cambiarle el pelo antes Full calvo, afro... ¡Eh! ¡Que han puesto mi puto pelo! Hijos de puto... ¿Puedo reclamar derechos de autor o algo de imagen o algo de esto? Me han copiado el pelo literal Tiene una boca que te da un beso y te desvirga Si sois vírgenes y este tío os da un besito, os desvirga de una ¿Qué cara de mierda tienes, hijo? ¡Mamá! ¡Vas a pillar! ¡Va! ¡Es que no le hace falta! Y soy yo ¡Es! Siempre ¡A la niebla letal! ¡Ahí! Soy un vagabundo reventado, ¿qué esperas? No me des tanta importancia, soy un desgraciado de la vida La vida me ha maltratado Míralo Estamos Pasaje del destacamento Vale, a ver, ¿cómo me muevo aquí? Y a ver, ¿y esto qué hace? Vale, un saltito ¿Qué he hecho? He gastado algo Y he vuelto a gastar otra hierba Bueno, pues nada Pues vamos sin curas Es un nuevo challenge para YouTube ¡Eh, señor! Uy, qué difícil es este juego, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Un espíritu tú? A ver Vale, así Así esquivo Ok, ok, ok Vale Esquivo, esquivo Ok Vale, aquí hay otro reventado Examinar Vale, me da pan dando hierbas de puta madre Aquí todos serán unos porreros Y nos estamos sacando hierba de puta madre Parece que aquí ha llegado el dealer Mucha niebla A lo mejor la niebla es de los porros que se fuman Porque no veas, ya llevo 10 Vale, aquí hay un señor Voy a probar las cosas que me acaban de enseñar en el tutorial A ver Mira, te voy a bloquear ¿O no? ¡Has flipado! Sí, la primera no me ha salido Pero has flipado ¡Has flipado! Muy bien Así me gusta, creo Bueno, una forja, ¿no? Parece Más color, ¿no? Romper objetos no da ni las gracias En este juego También os digo ¿Y puedo hacer algo en la forja? Creo que no No, no me deja ¡Gilipollas, tío! ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Que no se les escucha? ¿Esto qué es Apex o qué, tío? ¡Payaso! ¡Joder! Esto es como Apex, tú No se escucha a la peña venir Vámonos Espera ¿Las armas tienen durabilidad? Aquí hay gente jugando porros, ¿eh? ¡Guardia civil! ¿Cómo, cómo? Bueno, bueno, bueno Bueno, relajaos Que aún Que aún no sé ni jugar ¿Tenía que morir? Sí, ¿no? Porque hay cinemática ¿Sabes? Ah, que estoy ahí plegado Que tenía que morir, ¿no? Tenía que morir Sí, 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 vale Ya decía yo Entonces esta muerte no cuenta, ¿no? O sí No sé Es la obligada, ¿no? Sí se puede matar ¿Sí? Muy bien Ok Y plegado No podéis abandonar el nexo Pero las archipiedras Os guiarán a las tierras exteriores Has muerto y el nexo ha atrapado tu alma No puedes escapar del nexo Muy bien ¿Y qué? Ahora soy un fantasmita Vale Somos Casper A ver, he venido porque me han matado, señor Tampoco se piensa usted que he venido ¿Vienes a por almas demoníacas? O a salvar esta tierra Me acabas de preguntar lo mismo ¿No me ha dicho que venga aquí? Me ha dicho que venga esta piedra Vienes a por almas demoníacas Y dale No serás pesado Trae todas las almas que pueda Puedo darte armas a cambio ¿Pero qué diablos estás? ¿Me vas a dar las armas o no me vas a dar las almas? Has perdido el maldito juicio Dame las armas Me llamo Baldwin Y no caeré sin luchar No lo voy a matar Pero le voy a demostrar quién manda Es el golpe de la humillación esto Bueno, no hay golpe de la humillación Vale, tranquilo, señor Que eso es un... ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera yo Puedo Solo Sentarme Aceptar esto No Ya has jodido la mitad del nexo ¿Por qué? Si solo eres acariciado Vamos a ver los nidos de dragones Cuidado Me tengo que pegar yo Contra un dragón No vas a empezar Espero que no Ah, son soldados Lo que tiene en la boca Ah, muy bien Perfecto He gastado ya de hierbas Sin hacer nada Ah, el fantasma tiene la mitad de vida Vale Acabo de gastar más En total he gastado ya 6 hierbas Sin ningún efecto Muy bien Yo me lo... Llevo a un modo difícil directamente ¿Estamina? Vale, llevamos bien la estamina ¿Qué hace este señor aquí campeando? Pero bueno Pero bueno ¿Qué hace la peña campeando? ¿Os relajáis? Casi me dan una paliza Yo sigo rompiendo todo No sé para qué Esperando que en algún momento me den algo Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos dos tontitos Dos tontitos que quieren fiesta ¿Quién viene primero? ¿Tú? Este tiene un ítem, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque brilla en azul Ah, no Esa aquí en este Tengo marcado Madre mía ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú sí que sabes usar las bombas? ¿Tú sí que sabes usarlas? Gripollas Me voy a ir así Full chilling Vamos a entrar a la casa de Bob Marley Ahí está Para adentro Y... Y luego ya gastaré cosas Pero ahora no quiero gastar cosas ¿Sabes? ¿Qué cojones ha sido eso? No eres el más listo de tu casa Sin duda no lo eres Sin duda no lo eres Apunta un poco bien ¿Sabes? O sea, practica un poco de aim Tal Espera, espera Que este no lo he looteado A ver, ¿qué tiene este? Alma de guerrero desconocido ¿Qué? Ah, vale Que rompa las cajas Dando volteretas Para guardar espada También O sea, que tampoco Me cago en toda tu puta madre Pero vamos Pero, eh Pero no sabes de qué forma El de la bolita Tú En tu puta madre me cago Espérate Pilla esto Bueno, pero ¿Qué mierda de bombas Me han dado? En tu cara ¡Qué pollas! ¿Qué ha pasado? No hace tanta gracia, eh El bolas Te voy a llamar ¿Qué hijo de puta? Pues mira Bueno No, no Es que te voy a humillar Con gilipollas No he podido ¿Qué payaso? Hola Madre mía La que me ha dado Ah, que no se para el juego ¡Bah! ¡No! ¡Este ahí no! Cago en mi puta madre Pensaba que el juego se paraba Para ponerme la hierba, tío Me quería poner la hierba mejor No pasa nada Había que morir alguna vez ¿Empiezo desde aquí? ¿Empiezo desde aquí? Ah, o sea Empiezo desde el principio Pero ¿Qué está pasando? ¿Que le hago cosquillas? Bueno, soy un saco de putas hostias La verdad Voy a pasar más rato Cambiando las muertes Que jugando ¿Cómo coño he llegado antes tan lejos? Lo han puesto más difícil, ¿no? ¿Ahora o algo? Me está tocando la polla Este puto juego Que lo voy a devolver Bien, gente Bien Avanzamos Vale No la espada en la puta mierda Estoy sufriendo como un cabrón No sé por qué creía Que se iba a caer esto para abajo Bueno, algo ha caído ahí Pero me la viene sudando un poco Voy a seguir bajando Vale Y ahora contra uno Sí que puedo Más mala Que me han dado Pero pégale Que lo tienes ahí a un hit Madre puto mía Madre puto mía O sea O sea Ni lo he tocado Y se ha tirado al suelo Ha hecho un Neymar Perfecto Pues sigamos Dime que se acaba ya este nivel Por favor Pues sin puras Voy en la mierda Muy tranquilo veo esto Muy tranquilo Y mi experiencia en videojuegos Me dice O que va a venir algo muy jodido O mucha gente Mucha gente Estaba claro O sea Esto es lamentable Bueno Le da sin querer Ay que bonito A tomar por culo Venga Bueno, bueno, bueno A ver Me estáis pegando flechazos muertos Yo no sé Si ya es difícil el juego Claro Es que me están poniendo Poniendo putos pasillos No, este pasillo ni de coña No, no Creo que voy a tirar por aquí Aunque no sé que me da más miedo ahora mismo No No En verdad Creo yo Que voy a tirar por aquí La verdad Voy a tirar mejor por aquí ¿Sabes? Porque No sé Me apetece más Me han gustado más las vistas ¿Sabes? Vistas y panorámicos Me gusta más ¿Y si traigo al dragón Pa' que mate a estos? ¿Y si traigo al dragón Pa' que mate? ¿Puede ser esto? ¿2.000 de IQ? Acaba de pasar Lo que acabo de decir No Ah, puedo avanzar cubriéndome Bueno, esto es de locos Ahí viene, ahí viene Pensaba que ahí al lado estaría cubierto Puede ser ya, eh Te has olvidado personas, eh Por matar Y este mirando Claro que sí, campeón Mira como mato a tu colega Ya está, ya está Dragón, ya está Ya, 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 ya Ya Chill Me he acercado tres veces A la palanca Y no me salía el mensajito Me cago en mis muertos ¿Y ahora que se abre? ¡Ahora se abre la puerta principal! Vale Entonces Lo suyo sería Tirarme esto Y rezar con tres plantas No Me voy a tirar una, tíos Es que Es que me tengo que tirar una Gente Deseando suerte Me voy a hacer falta A ver A ver, fumaos A ver, fumaporros ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? La cosa es A ver si lo consigo traer aquí Me meto por aquí Vale ¿Van reapareciendo? O si los mato ya no reaparecen Espero que no reaparezcan Si no me voy a cagar en mi puta madre Porque voy a intentar ir haciéndoles esto Jugarle con la columna Todo el rato E ir matándolos uno a uno ¿Sabes? Claro, se me acaba la resina ¿Va a estar complicada la senta? La mierda se complica Pensaba que me daría una plantita O algo, tío Vale Me he quedado justo sin resina Ya me jodería Vale, tres hostias Le puedo pegar No, no se devuelve Yo no me fío igual Madre mía Estoy sudando sangre Estoy sudando sangre El primer boss Sí, sí Madre mía Me cago en mi puta calavera Vale Este stage ya me lo he pasado, ¿no? Ahora puedo volver al nexo Y no pasa nada Nexo Perfecto No pasa nada Vale Solame Hox Chau O Lo Tu